La semana pasada, el Congreso de los Diputados, el Partido Popular, rechazó todas y cada una de las enmiendas del Partido Socialista. Entonces, queríamos dar cuenta tanto de nuestras enmiendas como del rechazo del Partido Popular. Este rechazo se produce en el marco de unos presupuestos generales del Estado para 2016, que, como ha dicho el alcalde, muy probablemente no se ejecuten en 2016, porque va a haber un cambio de gobierno. Y, atendiendo a lo que dicen las encuestas, ese nuevo gobierno estará presidido por Pedro Sánchez. Esta es una de las novedades más importantes que se derivan de las encuestas, de las intenciones de voto de los dos últimos meses, que coinciden, curiosamente, con esa presentación de presupuestos generales del Estado, que hace el Partido Popular a toda marcha en plan electoralista y que, finalmente, se ha vuelto en contra de ellos. ¿Por qué presentamos tanto lo que plantea el Partido Popular como, sobre todo, nuestras enmiendas? Porque nuestras enmiendas, a pesar de que han sido rechazadas, como digo, en el Congreso de los Diputados con la mayoría absoluta del Partido Popular, no ha aceptado ni una sola enmienda, pero sí que tienen importancia de cara a la opinión pública, porque nuestras enmiendas son el núcleo fundamental de nuestro programa electoral que será presentado al conjunto de la ciudadanía en el momento que se disuelvan las cámaras. Por eso me van a permitir que, además de hacer esa valoración específica con respecto a la provincia, que significan en estos presupuestos un año más el cuarto consecutivo de desprecio a la provincia, de reducción, de estar a la cola de inversión, de no presentar ni un proyecto alternativo de reindustrialización. Más aún, al contrario, lo que hacen es dejar de ejecutar todas las partidas presupuestarias que se destinan a la reindustrialización de nuestra provincia y específicamente de nuestra comarca, que olvidan la inversión en infraestructuras, que reducen a la mitad, al 50%, las comunicaciones con el Levante y Cataluña en cuanto a servicios ferroviarios y que nos sitúan en una media de inversión por habitante, muy por debajo de la media del resto de España y del resto de Andalucía. Esos presupuestos siguen con la dinámica que instaló el Partido Popular de desprecio a la provincia y retoman un poco lo que fue la etapa de Aznar cuando gobernaba Aznar en la provincia. Dicho esto de carácter general, que luego lo veremos en cifras, sí me gustaría hacer esa valoración general de los presupuestos generales del Estado presentados, como digo, y que a pesar de ser electoralistas no orientan la inversión al empleo, no orientan la cantidad de recursos de que se disponen a la protección social, no orientan realmente a las necesidades de los ciudadanos. Y esto es paradójico, como decía antes, están siendo rechazados unánimemente o por una inmensa mayoría de españoles porque no responden a la recuperación de los ciudadanos. Hablan de recuperación económica, se olvidan de recuperar a los ciudadanos. Datos muy generales que todos ustedes conocen. Va a terminar la legislatura con el número de empleos por debajo del número de empleos que había cuando gobernaba Zapatero. Va a terminar la legislatura con una tasa de paro por encima de la que había en 2011. Va a terminar la legislatura con una quiebra del estado del bienestar y una reducción sistemática de la protección social. Pero va a terminar la legislatura con una reforma fiscal, que ha sido una amnistía fiscal para los que más tienen y una reforma fiscal que beneficia a las rentas más altas. Este es el resultado de la legislatura del Partido Popular. Una legislatura que, además, con una reforma laboral, que da un millón de horas menos de trabajo al año que en 2011. Que los contratos temporales significan ya el 92% del total, con una devaluación salarial desconocida en nuestra historia. Ahora el Gobierno del Partido Popular ha logrado que un trabajo, tener un trabajo no signifique salir de la pobreza. Esta es la gran herencia del Partido Popular. Que tengamos dos millones de niños pobres en un ministerio. Esta es la herencia del Partido Popular. Es decir, menos empleo, más paro, más precariedad y explotación laboral, menos contratos indefinidos, más pobreza, el salario mínimo interprofesional congelado y la pobreza infantil. Algo que no se conocía desde la propia vida. Esta es la herencia que nos deja el Partido Popular. Porque vamos a gobernar en 2016. Y esto es lo primero que hay que atacar. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Nuestras propuestas son, en primer lugar, las políticas de empleo y de reindustrialización. No es posible que todos los recursos que pintan en el presupuesto, que ya son pocos, por ejemplo, para nuestra zona, luego se realicen convocatorias y las dejen desiertas. Apenas se ejecuten un 30% de lo previsto en una zona como la nuestra. No es posible que hayan dejado de gastar y de invertir más más de 10.000 millones en políticas de empleo. Y esos son dos objetivos que para nosotros son irrenunciables. Las políticas activas de empleo para adaptar a los trabajadores a los nuevos requerimientos del mercado y la reindustrialización de toda España y específicamente de Andalucía y de la provincia de Jaén. Pedimos y hemos propuesto 200 millones para un programa de empleo en Andalucía, de los cuales 25 millones serían para Jaén. Exigimos la subida del salario mínimo interprofesional, un 5%, hasta alcanzar el 60% de la media de los sueldos y salarios en España. Llevamos cuatro años con el salario mínimo interprofesional congelado. Eso antes afectaba a una mínima parte de la población. Pero recordamos cuando en la época de Zapatero se hablaba de los mileuristas, mileuristas, bueno, pues ahora la inmensa mayoría y un porcentaje altísimo que llega casi al 40% según los datos de la agencia tributaria no llegan al salario mínimo interprofesional. Por eso, subir un 5% el salario mínimo interprofesional es un objetivo básico para romper con la dinámica de la devaluación salarial y favorecer la demanda interna y la generación de empleo. Estamos por el desarrollo de la garantía juvenil. Dimos una gran batalla en Bruselas para conseguir 2.000 millones de euros para la garantía juvenil. Nada ha ejecutado el Gobierno de la Nación de la Nación. Hace dos años que disponemos de esos recursos y la tasa de paro de los jóvenes alcanza, está cercano al 50%. Ninguna inversión se ha producido. Proponemos un plan de empleo específico para los mayores de 45 años. ¿Por qué? Porque son los grandes olvidados, los grandes olvidados de la política del Gobierno del Partido Popular. Proponemos una mejor protección para los parados de larga duración y un plan de empleo específico. La protección por desempleo durante el Gobierno del Partido Popular ha caído 20 puntos. Con el mismo número de parados, 5 millones, en 2011, el 70% tenía una prestación. En estos momentos, de los 5 millones de parados, 3 millones no tienen ningún tipo de prestación por desempleo. Ahí está el origen de la pobreza. ¿Y qué proponemos nosotros globalmente como alternativa? En principio, y como es lógico, recuperar a la ciudadanía. No se trata solo de una recuperación económica. Se trata de que la recuperación llegue a los ciudadanos, que se recupere la inversión en la sanidad pública, que se recupere las inversiones en educación, en igualdad de oportunidades, en becas, que se recupere la ley de dependencia, que se recupere las políticas de igualdad. Y para eso, ¿qué proponemos? Pues una mejora de las pensiones, una mejora de la protección a las mujeres, la necesidad de establecer por ley la igualdad salarial, a un mismo trabajo entre hombre y mujer, un mismo salario, porque en la época, en la etapa de Partido Popular, de gobierno del Partido Popular, hemos retrocedido enormemente en derechos, en igualdad de oportunidades de las mujeres. La tasa de paro es superior a la de los hombres y la precariedad laboral. La precariedad laboral se ha cebado específicamente en las mujeres a las que solamente se les ofrece un contrato al tiempo parcial, si es que se les ofrece y la mayoría de ellas están o están en paro. Proponemos la mejora de la prestación de maternidad, la prestación de paternidad, pero sobre todo proponemos un ingreso vital para las familias que tienen niños y no tienen ningún ingreso. Dos millones, como decía antes, dos millones de niños pobres. Esos dos millones de niños pobres viven en el seno de 700.000 familias que no reciben ningún tipo de ingreso, según todas las estadísticas. ...de las inversiones en nuestra tierra. En Andalucía sigue bajando la inversión, un 7% menos de la ya exigua inversión que se programaba para el año pasado en los presupuestos. No existe un plan de empleo para Andalucía, a pesar de que lo hemos reclamado prácticamente casi todos los meses ante la gravedad del desempleo y la gran preocupación de todos los andaluces por los temas de empleo. El Partido Popular no ha dado ninguna respuesta a este gran problema. ¿Y Jaén cómo se encuentra? Pues, como siempre, que gobierna el Partido Popular, en una bajada escalonada de presupuestos de inversión. Si estábamos en 2011 muy por encima de los 200 millones de euros de inversión, en 2012 fueron 182 millones, en 2013 y 14 bajaron a 140 y ya en 2015 126 millones de euros. Y en 2016, 117 millones de euros. Es decir, escalonadamente hacia abajo, cada vez más a ras de suelo. Esta es la preocupación del Partido Popular por nuestra tierra. En concreto, les puedo decir que estos presupuestos no han dirigido nada al desempleo, el principal problema de nuestra provincia. No han generado ningún escenario de empleo estable ni de reindustrialización, como también les comentaba. No han mantenido todas las ayudas a la ley de dependencia, que, como saben, se hace y se desarrolla en base a las políticas de la Junta de Andalucía, nunca del Estado, que es su obligación, que era lo que decía la ley. Así, las becas se mantienen por las políticas de la Junta de Andalucía, no por la apuesta que puede hacer el Estado por la educación en nuestro país. Y así vamos de peor en peor con las inversiones del Partido Popular en la provincia, siendo compensadas solamente por las ayudas que se establecen desde la Junta de Andalucía o desde la propia diputación. Y si hablamos de infraestructura, pues la autovía, la de Linares-Albacete, no hay contratación de nuevos tramos, están parados en Úbeda, ni siquiera hay proyecto ni programación de nuevas inversiones. Entonces, seguimos sin saber qué pasa con la infraestructura del ferrocarril, apenas hay inversión para el ferrocarril, pero al mismo tiempo nos reduce en un 50% la prestación de servicios que nos comunica con el Levante, con Cataluña. De los cuatro servicios que había, dos nocturnos y dos diurnos. El nocturno sigue sin concretar la fecha de reposición de puesta en servicios nuevamente. Y el diurno, la calidad del servicio que prestan, los retrasos y los incumplimientos con toda la provincia son bastante notorios. En definitiva, esto es lo que podemos decir con carácter general, diciéndoles también algún dato que puedan tener con carácter comparativo, decir que la provincia de Jaén se encuentra en inversión en el número 38, que la media de euros de inversión por habitante son 178 frente a 236 de la media nacional y que frente a una inversión media de la etapa anterior de la legislatura del 2008 al 2011, que era de 343 millones de euros anuales, 343 hemos pasado a 131 millones de euros anuales, teniendo en cuenta esa escalada hacia abajo que antes les comentaba, puesto que estamos ahora ya en el 117 millones de euros. La inversión por habitante en la etapa del Partido Popular, como media, 178 este año, 196, la media de inversión de euros por habitante en la etapa del Partido Socialista, 515 millones, perdón, 515 millones, perdón, 515 euros por habitante en la legislatura anterior. Además, la ciudad de Linares, aparte de las políticas de industrialización y reindustrialización, que son básicamente, bueno, en la provincia de Jaén, digamos que toda la zona de Linares, es cabecera de comarca industrial, es la zona más industrializada y con vocación industrial, por lo tanto, esa falta de inversión y de ejecución presupuestaria, porque fíjese, es que son las dos cosas, falta de ejecución presupuestaria de los recursos que ya escasos se aprobaron el año pasado y se han aprobado sucesivamente en presupuestos para la reindustrialización de la zona. Falta de ejecución y de industrialización. Todo el tema relacionado con la inversión ferroviaria, hace tiempo que venimos planteando desde la provincia la necesidad del desarrollo de la comunicación ferroviaria con los puertos andaluces para el desarrollo del puerto seco de Linares y el principal obstáculo en la falta de inversión ferroviaria y en la debilidad de la apuesta del Gobierno del Partido Popular por la continuación de las infraestructuras que se empezaron a realizar en legislaturas anteriores. Es decir, ha habido una parálisis absoluta de la inversión en ferrocarril, no ya en la provincia de Jaén, sino en el conjunto de la línea que va desde Algeciras, pasa por Córdoba, Linares-Baeza y que llega hasta Madrid y luego desde Zaragoza va o bien a Irún o bien por Cataluña. Es decir, todo lo que es la gran infraestructura del eje ferroviario central y atlántico que se desarrolló a partir de las propuestas en la Unión Europea, al final el problema es que el Partido Popular ni siquiera, ni siquiera ha sido capaz de plantear inversiones que están financiadas por la Unión Europea por ser un eje de interés europeo que comunica Algeciras con el resto del continente, pues ni siquiera ha sido capaz de presentar como prioritario este eje a la hora de financiar inversiones, estando los proyectos hechos, estando la infraestructura y siendo relativamente más barato porque se actúa sobre una infraestructura existente, pues ni siquiera han sido capaces de desarrollar esa infraestructura, por no hablar de carreteras y por no hablar de todo el conjunto de inversiones que van a las personas, es decir, a la protección al desempleo, a las políticas activas de empleo, a los planes de empleo, hay que tener en cuenta la naturaleza de la población y otro gran problema, la propia falta de ejecución en el desarrollo rural, pero eso afectaría a otras comarcas, no tanto a la de Linares. En la nuestra, fundamentalmente, falta de inversión en industrialización, falta de ejecución de los presupuestos y la inexistencia de proyectos que sí existen, digo, presentados a Bruselas para conseguir la financiación en el eje que nos interesa tanto y que interesa tanto a la economía española.